Where to go, where to go, where to go, where to go Si el mundo no va hacia ti nosotros te lo llevamos Where to go, where to go Enviamos tu mundo a donde quieras Where to go, a donde quieras Si el mundo no va hacia ti nosotros te lo llevamos Where to go, a donde quieras Where to go Si el mundo no va hacia ti nosotros te lo llevamos Si el mundo no va hacia ti nosotros te lo llevamos Si el mundo no va hacia ti nosotros te lo llevamos Si el mundo no va hacia ti nosotros te lo llevamos Si el mundo no va hacia ti nosotros te lo llevamos Gracias.